Vamos en esta conversación con el senador Zimmerman que la Unión Industrial Argentina produjo un estudio muy importante con muchos detalles de letra fina sobre qué pasa con la actividad en este momento, en este escenario que es un escenario de recesión económica, Leandro. Así es, sí, la recesión está golpeando muy fuerte en las empresas industriales principalmente en las pymes, de hecho cayó la producción de estas empresas cayeron las ventas, cayeron también el empleo, es decir, estas empresas están peor que hace un año, esto es una encuesta que hizo la UIA un relevamiento a más de 1.200 empresas y dentro de las respuestas que dieron los referentes de estas empresas, el 66% dice que es un mal momento para invertir, el 24% tuvo que disminuir personal, estos son desde despidos hasta suspensiones, el 12% tiene problemas para afrontar todos los gastos que tiene una empresa desde impuestos hasta salarios, hasta pago de proveedores y el 53% tuvo una caída de la producción, es decir, las empresas están viviendo un presente muy, muy complejo pero paradójicamente la gran mayoría de las empresas prevén que en un año estará mejor, o sea que tanto la situación macroeconómica de la Argentina como sus ventas y su sector van a estar mejor. Por eso es el relevamiento que hizo la UIA que muestra una foto, que es la foto de la actividad económica en la Argentina en este contexto, en el cual te contábamos el otro día, según el estimador mensual de la actividad económica, la actividad cayó en marzo más de un 8%, es decir, la caída mensual más alta desde la pandemia. Muy bien, vamos a profundizar este tema, por eso ya esta noche con nosotros está aquí en Noticias a las 20.30, Pablo Dragún, que es el referente de la Unión Industrial Argentina, que justamente es el encargado de proyectar y sostener este tipo de estudios. Hola Pablo, buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Hola Silvina, Leandro, buenas noches, un placer, gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Pablo, que la industria nacional pueda revertir este cuadro, depende de las decisiones macro, depende de que se avance, si se conviertan en ley, la ley base, si el paquete es fiscal, o hay algunas otras cuestiones que están en juego y todavía no aparecen sobre la mesa. Bueno, obviamente la macroeconomía argentina viene mal hace rato, desde enero de 2023 ya venimos, nosotros hacemos estos relevamientos trimestralmente, con lo cual tenemos cuatro por año, desde 2021, ya desde enero de 2023 se veía una situación mala en materia de producción, que obviamente se agravó por la recesión y obviamente la disparada de costos. Entonces, que se revierta toda esta situación depende un poco de que traccione mejor la demanda y que obviamente en este sentido se puedan cubrir los costos que se han incrementado dentro de una necesidad de corregir los precios relativos, que también sabemos que tenían bastantes demoras y también en la medida que pueda ir habiendo cierto alivio fiscal, que sabemos que está entre la voluntad del gobierno, pero sabemos que es difícil con los planes de llegar a un superávit fiscal. Así que el puente entre el momento actual con la necesidad de corrección de precios relativos y el esperado, bueno, es un momento difícil para pasar y donde también, dado que es una economía que tiene bajísimo el crédito sobre el PDI, somos un país en ese sentido más parecido a un país muy subdesarrollado, como los países de nuestra región. Actualmente está menos del 4% el crédito sobre el PDI, entonces no hay una estrategia de apalancamiento especialmente de las pymes. Pablo, esta recesión, esta crisis, ¿cómo está afectando al empleo en las industrias, en las empresas industriales? Bueno, una de las cosas que más nos llamó la atención en este relevamiento es que de las empresas que relevamos, que son más de 1.200, la mayoría son bipymes, más o menos, normalmente un 30% nos contestaba que había variado de alguna manera el empleo, para arriba, para abajo, pero el 70% lo mantiene estable, cosa que se condice también con la estabilidad laboral que suele haber en la industria. Lo que sí nos llamó la atención es que en los últimos dos relevamientos se incrementa mucho la cantidad de empresas que evidenciaron caída en su personal, 21% casi en enero de 2024, sabiendo que siempre es complejo el mes de enero, pero más de un 24% en el mes de abril, y solamente un 6% evidenció que había habido algún tipo de suba, con lo cual se mantiene ese 70% estable, pero la caída empieza a ser, un cuarto de las empresas dicen que tuvieron que reducir su personal. Ahí no tenemos el dato oficial, pero bueno, eso obviamente preocupa. Y esa incipiente crisis de empleo, o esas decisiones que están tomando algunas empresas, ¿cómo crees que pueden repercutir en el salario? Porque recién decías que se tiene que recuperar la demanda para que las empresas industriales estén mejor, pero si esto pega en el salario, la demanda probablemente no se recupere. Bueno, eso es así. A ver, puede ocurrir que en la medida que siga bajando la inflación y se vayan recomponiendo los salarios, sobre todo los formales, a través del mecanismo de paritarias, que el salario individual de esos trabajadores vaya ganándole un poco la inflación. Ojalá, no quiero pegar de religioso, pero es evidente que si hay una baja en la cantidad de personal, va a impactar directo en el consumo por la cantidad de gente que no va a tener ese ingreso, con lo cual el consumo sí se va a ver afectado. Con lo cual ahí sí tenés un problema relevante, incipiente, también traccionado por costos, que es el principal punto que están señalando las empresas. Más de un 30% dicen que el principal problema es de costos, seguido por problemas de demanda. Con lo cual, estás en ese momento donde estás por el lado de la oferta restringido por una suba de costos y por el lado de la demanda por un mercado interno que está expectante. Bueno, que eso los especialistas en consumo ya han hablado bastante al respecto. Bueno, Pablo, va a ser central entonces seguir el comportamiento de todas las variables, saber si finalmente el proyecto económico y el presidente y sus funcionarios generan o no confianza para los inversores. Y hay otra cuestión vital que es tener trabajo, porque cuando no hay trabajo, el mercado queda fuera de posibilidad de consumir. ¿Ustedes coinciden en esta mirada? Sí, totalmente. La simbiosis entre capital y trabajo es crucial en esta instancia. Casi siempre, por lo menos en el sector industrial, hay poco interés en despedir, más allá de algunos casos porque puede haber cierta cuestión de empatía, pero más que más allá de la empatía por una cuestión de la especificidad del conocimiento y el tiempo que demanda capacitar a un trabajador industrial. Y que después, obviamente, de recuperarlo cuando sube la demanda, se queda rezagado. Así que tiene que haber un momento donde haya un cierto alivio por el lado de los costos, que puede ser algún tipo de alivio financiero. La baja de tasas, si bien obviamente tiene otros componentes macroeconómicos, opera en favor, digamos, de tener un poco más de holgura, y que lo vamos viendo en una de las partes de la encuesta, se ve que bajaron los tiempos de entrega del producto, que obviamente la baja del costo del capital ayuda un poco en este sentido, pero evidentemente necesitas una demanda más fuerte, más pujante, y un crédito sobre todo al sector productivo que exista, porque la verdad es que eso brilla por su ausencia hace ya más de una década en Argentina, cuando en el mundo abunda. Claro. Así que es un, bueno, contracada de la inflación, ¿no? Obviamente. Claro. Pablo Dragón, te agradecemos mucho, integrante de la Unión Industrial Argentina, a cargo de estos estudios de investigación que arrojan datos tan importantes para tener un mapa concreto de lo que ocurre en el panorama del trabajo en la industria en la Argentina. Te agradecemos mucho esta idea y vuelta. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un placer. Igualmente. Y este es un tema que nosotros seguimos, pero hay...